Muy buenas gente, que tal y como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy venimos a reaccionar a un vídeo de así utilizan los profesionales a Orich el operador este que va pues pegando placajes a todo el mundo y bueno antes de empezar deciros de que si veis que tengo estos pelos de mierda literalmente me he echado una siesta de dos horas, no he dormido nada bueno lo he dicho en el vídeo que he subido antes y la verdad es que necesita dormir y ya sabes lo típico ¿no? te levantas, echo mierda, yo por lo menos me tengo que duchar para espabilarme y sinceramente me quedo nuevo, las cosas como son, por eso los pelos de mierda que llevo pero bueno, no, estamos aquí por mis pelos, estamos aquí porque hoy venimos a reaccionar en este caso a un vídeo que lo tenéis aquí abajo en la descripción, a un vídeo, el vídeo original sin yo comentarlo, sin nada, lo tenéis aquí abajo en la descripción hablando de la descripción también tenéis un sorteo activo de un battle pass para todas las plataformas si quieres un battle pass totalmente gratis, participa abajo en la descripción que son tres cosas y la verdad es que es gratis, por la cara lo tienes como digo para todas las plataformas hoy venimos a ver como utilizan los profesionales a Orich, venimos a ver como se manejan con este personaje que aunque vosotros penséis que no, es un operador complicado, es un operador que tiene su truco es un operador que hay que cogerle el gustillo y la verdad es que bueno, dejadme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis, en este caso si se os da bien Orich y nada, yo me callo ya, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo y vamos a darle caña, let's go, vea va hasta ahí a Beulo, let's go mapate what the fuck, pero, pero esto que es la ha armado tú, mira tú este personaje también es para te lo dejar un poquito toma, venga, ha saltado y mira ese, toma es que también es cierto que Orich me gusta, personalmente por el tema del armamento, que tiene muy buenas armas recordemos que tiene la MP5 ahora con una empuñadura angular este vídeo ya tiene bastante tiempo, así que lo he dicho la empuñadura es la vertical de toda la vida pero en este caso le han hecho, pues bueno, le han cambiado a esa MP5 sigue teniendo holográfica, no le han puesto la ACOG cosa que muchos de vosotros queréis pero le cambiaron pues el tema de que le puedes, de que le puedas poner una empuñadura angular, ¿no? que para mí pues eso, la hostia, la verdad es que se siente el arma pues, muy bien, es, no sé me gusta, ¿sabes? me gusta mucho más la MP5 con empuñadura angular, que con la vertical personalmente, y lo he dicho me siento muy bien cuando juego yo con este personaje, me siento muy bien, como digo tanto por la habilidad, porque puede, si la sabes utilizar, te puedes escapar de muchos apuros y demás, y por su armamento como digo, tiene una MP5 y luego también tiene la pistola escopeta de maestro y alivio, que es una locura, ¿eh? te puedes salvar también incluso lo ran out incluso es que, es muy completo aunque vosotros penséis que no, este operador es muy completo la pistola te permite hacer eso ¿sabes? te permite también coger y ponerte detrás de los enemigos sin que se den cuenta, ¿no? imaginaos imaginaos que quedan, yo que sé, 20 segundos de partida y más imaginaos imaginaos el pavo se suicida le disparan los dos porque, joder son reflejos, ¿sabes lo que te quiero decir? no te pedas que un pavo atravese la pared y hayan dos tíos ahí ¿sabes lo que te quiero decir? yo veo al Orich atravesar la pared y no me enfoco en el que viene detrás me enfoco en el Orich que es lo que ha pasado se han cargado al Orich pero el Beulose ha cargado a los otros dos ¿sabes lo que te quiero decir? que sale Worthy ¿sabes? es impresionante, tío es impresionante si sabes utilizar el personaje de la hostia si sabes utilizar el la hostia es algo distinto, tío me gusta un operador distinto, tío es un operador que lo he dicho pues te permite gustarte un poquito más ¿no? por eso me gusta por eso me gusta que tiene buen armamento que tiene buena movilidad buena habilidad para hacer spam y buena habilidad para huir y mirad lo que pasa ¿sabes? es Gordon no es la hostia es la hostia mira, mira mira lo que se puede hacer con esto es una locura claro por eso me gusta tanto Orich me gusta que me dan personajes de este estilo, tío porque son personajes diferentes son personajes que a lo mejor no son tan competitivos pero si son más divertidos ¿sabes? son operadores que te permiten pues eso más libre hermano ¿sabes lo que te quiero decir? más que juegues tú a tu manera que juegues solo que juegues a gustarte que juegues a pasarte muy bien que intentes trolear que intentes pues reírte con tus compañeros ¿sabes? no sé me gusta que hagan este tipo de cosas que meta este tipo de operadores porque a lo mejor Orich no tiene un impacto en el competitivo impresionante pero sí que es cierto de que es un operador que es muy divertido a la hora de utilizarlo puedes hacer mil cosas con él con su habilidad con su armamento y por eso me gusta tanto ¿no? me parece una locura tío me parece una locura vamos a ver a ver ¿qué pasa? tres barros de dos hostia el montaña todo ahí planta que bien lo han hecho jesucristo jesucristo el montaña el castle se sacrifica señores esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo señores creo que somos nosotros unos fragres de mierda solo pensamos en matar yo incluido a ver a ver hostia he pegado una hostia al micro toma ha chantado ha chantado pero lo he dicho dejadme en los comentarios que tal os parece si es un operador que os gusta si es un operador que pues yo que sé os divierte más de la cuenta what es de mando el pavo ese ¿no? estabas viendo que este pavo es de pc pero yo creo que este es de mando si por la forma si es de mando es de mando creo eh creo no lo sé no lo sé pero vamos toma todos muertos ¿sabes? ¿qué se ha hecho? una 4 se ha cargado a 4 con el punto c4 ¿sabes? la mano venga ese ha chantado se le ha quedado flotando el c4 ¿sabes? en el escudo hostia le he quitado el gordo vamos a ver lo he hecho como no son clips muchos de what? la mano menudo bully le han hecho al puto maestro ¿sabes? como no son clips de orish cuando me canse ¿sabes? literalmente que chapo el vídeo y ya está se me ha olvidado meterle el tema de la hostia porque se desenfoca la cabra no te desenfoque me cago en la hostia no te desenfoque se me ha olvidado meter la saturación ¿se la meto ahora? ¿se la meto? sí, sí, sí yo creo que sí pero sigamos pero sigamos pero sigamos ¿vale? vamos a ver con dos a ver si se pone la saturación ahí se ha puesto la saturación ¿lo has visto? impresionante es que cambia tío me gusta más el tema de la saturación como queda toma tío que se desenfoca la cámara ¿no? ahora ahora vale ya está vale a ver este pago toma venga sentado es que es algo es Jesucristo este hombre es Jesucristo es Jesucristo ¿qué te pago Jesucristo? este pago sin más es que tiene un timing tiene buena tiene buen game sense me vas a decir ¿no? lo que hace este señor ¿verdad? es que es impresionante mira va ya empezado con el cuatro tercios se ha chantado ese venga chanta el otro venga chanta el otro venga facilito toma eso a mí no me ha pasado tan hardcore en ese sentido que se bugue ¿sabes? que pase lo típico eso pero que mates a tu compañero por eso no sé que me ha pasado lo típico que te teletransporta que quieres entrar y no te deja ¿sabes? pero no va a pasar eso nunca también hay que ser muy desgraciado ¿eh? el buje este lo peor de todo es que creo que los defensores ven el suelo como que está roto y tú no lo ves así ¿sabes? es impresionante toma que cheto algo se ha traspasado la barricada no le detona no le detona el puto C4 claro le detona ahora ¿sabes? en verdad en verdad le ha venido bien ¿eh? pues creo que antes no mataba ahora sí que ha matado que buena que chido que chido uno injured por la trampa vamos a ver como lo hace venga ese muerto buena tiene este pago también te digo que hay que tener muchos cojones para ir con el arma de Flush silenciada ¿eh? que eso wow el arma de Flush silenciada eso no hace daño tío nada te lo digo lo que sí me gusta es la pistola tío la pistola de Flush y de Buck que parece una pistola tremenda tío por el tema de la cadencia que tiene ¿sabes? dispara súper rápido tío es de las pistolas que más me gusta en el juego pues nada yo creo que después de este clip no hay clip mejor y lo vamos a dejar aquí yo creo literalmente esto tiene que ser un golpe duro ¿eh? esto tiene que ser un golpe duro que la clase se haga un 1 vs 5 tiene que ser un golpe bastante duro yo con esto me despido chavales espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios ¿qué tal os parece Orich? si os mola o no y nada un placer como siempre nos vemos en el próximo video directo adiós o no